Vamos a continuar, vamos a continuar porque tenemos muchísimas noticias que contarles a todos ustedes. Y miren la siguiente noticia que habla, que la presencia global de España cae un 11% en un año, el país que pierde el mayor volumen. Ahí lo tenemos. Era de esperar. El país que pierde mayor volumen. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Bien, estupendamente. Es normal que España haya perdido un 11% en un año y que sea el país que pierde mayor volumen, según esta noticia, porque vamos de mal en peor. Efectivamente, así es. A mí, fíjate, Jesús Ángel, me parece muy bien todas las cifras que cuantifiquen la desastrosa gestión económica y el desastre económico al que nos está llevando este guerra civilista y traidor a España de Sánchez. Pero hay algunas cifras que la gente entiende mejor. Porque, por ejemplo, el tema de la presencia global, la gente no sabe qué es. Y, sin embargo, hay unas cifras muy sencillas que miden el nivel de desastre de este miserable y la chusma que le sostiene. Mire, el resumen mejor que hemos sido capaces de hacer para medir la ruina a la que Sánchez nos está llevando son dos cifras que la gente va a entender muy bien. Una es el PIB per cápita y la otra es la deuda per cápita. Ahora, me estoy refiriendo a cómo ha evolucionado el PIB per cápita de España desde que Sánchez está en el poder y cómo ha evolucionado, por comparezoición, el PIB per cápita de la zona euro por un lado y de la OCDE por otro. Como no tenemos mucho tiempo, me voy a centrar en la zona euro. Bueno, miren ustedes, desde que Sánchez está en el gobierno, el PIB per cápita de España ha caído en 290 euros. Es decir, hoy el PIB per cápita, lo que tocaría dividido por el número de bebés y militares sin graduación y todos los españoles, han perdido 290 euros, que son algo así como 25.000. Bien, ¿y qué ha pasado con el resto de la zona euro? Que ha subido la media en 1.790 euros. España, ven ustedes, por lo tanto, que estamos hablando de que ha caído cinco veces más que la media europea. Y eso es que no hay por dónde cogerlo. Lo digo para estas personas que ingenuamente dicen, hombre, sí, pero las cosas no están tan mal, porque los bares están llenos y los restaurantes están llenos. Y claro, esta gente que no tiene ni idea de lo que dice, porque España, la gente que va a los restaurantes, o la gente incluso que va a los bares, es una mínima proporción de la población. Un tercio de las familias españolas, la cifra más alta de toda la Unión Europea, vive por debajo del umbral de la pobreza. Y el 50% de los españoles no llega a fin de mes. Pero continúo con esta cifra. El PIB per cápita, por lo tanto, nosotros somos los que peor lo hemos hecho de toda la OCDE, que sigue a 40 países y de la zona euro. Y luego la deuda per cápita. ¿Qué ha pasado con la deuda per cápita? Pues miren ustedes, que la deuda per cápita, lo que debemos cada español vivo, son 4.700 euros más de lo que debíamos cuando llegó al poder este miserable guerra civilista y traidor a España. ¿Y qué le ha pasado a la media de la Unión Europea? Pues que casi se ha quedado igual. Ha bajado en 130 euros. Si ahora suman ustedes lo que hemos dejado de producir y lo que hemos tenido que endeudarnos, resulta que este canalla nos ha empobrecido a cada español, a cada español, que eso sí lo entiende bien la gente, en 7.000 euros per cápita. Y eso, señoras y señores, son 312.000 euros en los tres años que he contabilizado en esto, desde junio hasta junio, del junio del 18 hasta junio del 22. Bien, ¿saben ustedes lo que significa esto? Que nos ha empobrecido este canalla en 100.000 euros por año, 100.000 euros por año, 7.000 euros per cápita y 100.000 euros por año. El tema de la renta per cápita es tan verdaderamente canallejo que hay cinco países, cinco países que para nuestra vergüenza de toda la vida, desde los reyes católicos en adelante, han sido más pobres que nosotros y que ahora son más ricos desde que está el sátrapa guerra civilista. Lituania, Chipre, Eslovenia, República Checa y Malta, son más ricos. Y otros que aún todavía son más pobres se han acercado muchísimo, caso de Portugal o caso de Grecia.